La hija de Lucero sigue los pasos de su madre y recientemente hizo su debut como cantante junto a su padre, Manuel Mijares. No hay mejor ocasión para usar el dicho de tal palo, tal astilla que esta. Y es que la hija de Lucero y Mijares está demostrando que heredó el talento de sus padres para la música participando en su primera canción. Se trata de Vencer al amor, un tema escrito por India Martínez. Incluido en el nuevo material discográfico de Mijares, Rompecabezas. Pese a que es la primera vez que tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Lucerito Hija, de 13 años, el cantante no lo considera como el lanzamiento de la carrera musical de su hija, no es ningún lanzamiento de nada, es un regalo que ella me hizo de cumpleaños. Grabamos en febrero un canción y ya la guardamos, ahí la teníamos, contó Mijares al programa de primera mano. Y hay una importante razón para que los exesposos no consideren que su hija esté lista para el estrellato. Lo que queremos Lucero y yo es que ella siga yendo a su escuela. Que siga tomando sus clases, que esté con sus amigas y que está muy chiquita todavía. Tiene 13 años, ya tendrá edad para ella decidir qué quiere hacer, añadió el cantante de 60 años. A los 13 años fue la edad exacta cuando Lucero grabó su primer álbum, te prometo. Hace unos días, en medio del lanzamiento de su nuevo DVD, enamorada en vivo. Lucero habló de la relación que tiene con sus hijos, Lucero y José Manuel, 17. Soy una mujer muy afortunada, mis hijos no me cuestionan en cuanto a mi trabajo. Oh mi vida, ellos aceptan, aplauden y admiran mucho lo que yo hago, lo que yo soy. Ellos, pues esa parte la vieron como una parte más de. Unas fotografías que fueron aqueadas y salieron a la luz. Continuó la novia de México sobre la relación que tiene con sus hijos. Que nacieron durante su matrimonio con Manuel Mijares, afortunadamente. Con mis hijos no hay un problema en el que ellos me cuestionen o se. Sientan ofendidos, o se sientan vulnerados por algo que yo hago como mamá. Después de que Mijares revelara que en su nuevo disco incluyó un. Dueto con su hija Lucerito, ahora apareció en las redes parte de ese vídeo. Sin embargo a la joven mexicana le llovieron críticas por su aspecto. Y es que para muchos su aspecto deja mucho que desear. Pues aparece con el pelo corto y una blusa oscura, algo que. Dijeron algunos la hace lucir desaliñada y hasta poco femenina. Que fea está esa niña, pero que pin, fea esta pobrecita niña se la pasó. A amolar Mijares nada de la mamá, está horrible esta escuincla asquerosa. Que fea está y que feo canta, lloró por lo horrible que salió el dueto. Está feita su hija, pero que fea es la niña igual a Mijares. Se ve muy ruda nada femenina, le dijeron en las redes sociales. Y los ataques parecían no terminar, que horrible está la chava se parece su abuela. Materna en lo horrible, no tiene gracia ni talento, sacó lo más feito de los papás. Incluso muchos la tacharon de lucir muy masculina, a poco es mujer, parece vato. Su hija parece más hombre que él, claramente la niña es cero femenina. Incluso parece que quiere aparentar un muchacho, ahora, ¿cuál es el pelo? Y... y... Sus preferencias no afecta en nada su talento y belleza humana. Ya, no mame ni dejen la roba en paz, pensé que era niño. Aunque los fans de la pareja salieron a defender a la pequeña. ¡Qué hermosa está la niña! Es una muñeca y una voz preciosa. ¡Qué bonita cara tiene, la princesa, su cabello su voz, su talento! ¡Aplausos pequeña! Lucero Dios te bendiga muñequita, felicidades a la pequeña, lucerito, hija. Tu voz es buena y será excelente esas almas que entre tonos agudos y... graves penetran tu corazón y dejan enervada la piel, tienen un gran futuro. Por su parte Mijares contó cuál fue la reacción de Lucero al escuchar cantar a su hija. A la cual calificó tener carácter rudo, a ver mami te voy a poner una canción. Pero te prohíbo llorar, y Lucero dice sí, no pasa nada, entonces la pone y... comienza a llorar como María Magdalena de la nada. Es muy emocionante, pues claro es su hija, platicó. Y agregó que le advirtió a su hijo que si se quiere dedicar a la... música primero le tiene que entregar un título universitario. Luego de que hace unos días Manuel Mijares alborotó las redes sociales al publicar una... foto de su hijo de 17 años, ahora han resurgido imágenes de la hija que también tuvo con Lucero. Y es que mientras muchos se quedaron asombrados con lo bien parecido... que se ha puesto José Manuel, otros se han dedicado a criticar la apariencia... de Lucerito, la segunda hija que la cantante mexicana y... Mijares tuvieron dentro de su matrimonio y que actualmente tiene 13 años. En la foto que compartió en Instagram Mijares con su hijo y el cantante Miguel Bosé. En el Gran Premio de México de Fórmula 1, le llovieron los piropos... ¡Guau! Es igualito a ti de guapo, que grande y buen mozo como su padre. Tan guapo como su padre, hermoso José Manuel, y si se parece a la mamá. Órale ya has esta igualito a su mami, que guapo José Manuel, se parece a Lucero, igualito. Pero su hija menor no corrió con la misma suerte cuando Lucero la... Llevó a la entrega de los premios Bandamax el año pasado. Pues muchos opinaron que la jovencita no salió a su famosa mamá. En el vídeo se ve a Lucerito aplaudiendo eufóricamente tras escuchar el nombre... de su mamá, así que la también protagonista de telenovelas como Lazos. De amor y por ella soy Eva chocó sus manos con su hija en un gesto de absoluta complicidad. Aunque Lucero ha sido muy reservada a la hora de publicar imágenes de sus retoños. Se ha permitido publicar algunas fotos sobre todo a propósito de sus respectivos cumpleaños. Esto si es lo mejor que tengo en la vida sin duda alguna. Escribió la intérprete de Sobreviviré junto a una imagen en la que aparece junto... a José Manuel y Lucerito, cuando tenían 11 y 7 años de edad, respectivamente. Para felicitar a Lucerito por sus 11 años, la ex esposa de Mijares publicó una... foto en la que aparece junto a su hija cuando todavía era una bebé. Mi Lucerito hermosa, me siento tan plena de verte feliz, sonriendo en todo momento. Esparciendo tu luz por donde vas. No me cabe la alegría en el corazón. Que late por ti desde el primer día que vi tu carita hace 11 años. Gracias por ser mi hija. Por elegirme para ser mami. Te amo con todo mi ser, escribió la cantante en el pie de foto. Sobrino, hermano, mamá, hija y yo en Almohadilla Hollywood Studios, publicó Lucero junto... a otra de las pocas fotos que ha compartido de Lucerito, en la que aparece junto a... otros miembros de su familia en el Parque de Diversiones de Disney en Orlando, Florida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!